Sí, cómo no, este bonito saludo para Conil, de McAllen, Texas, de su amigo Juan Cortés, cómo no, esta bonita canción que se llama El Columpio. Y vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida. Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio. Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho. Y ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida. Y yo muy contento, y que era Dios, que su cuerpo se seque. Ni que de repente, se lo lleve el viento. No es que tenga yo Dios contigo, ni quiera desearte, que a tu mala suerte. Pero sí, viviría agradecido, si en estos momentos no me lleva a la muerte. Y ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida. Y yo muy contento, y que era Dios, que tu cuerpo se seque. Y que de repente, se lo lleve el viento. Eso.